El fin de semana del sábado 8 y domingo 9 de junio se celebrará la romería en honor a la patrona de Coín, la Virgen de la Fuensanta y como es habitual para esta festividad se ha organizado un amplio dispositivo que va a velar por el buen desarrollo de la celebración. Todas las partes implicadas ya han diseñado el plan Romero que coordina el protocolo de actuación del servicio de extinción de incendios con la Guardia Civil, la Policía Local, Protección Civil, los servicios operativos municipales, la Hermandad de la Fuensanta y los servicios sanitarios. El plan Romero pues en el que asisten los cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos, protección civil, servicios operativos de este ayuntamiento, la concejalía y desde aquí pues hablamos, comentamos y de alguna manera pues ponemos ese plan de seguridad en lo alto de la mesa para que todo sea a punto de cara a esa romería que se producirá el 8 y el 9 del mes de junio y a la cual pues quedarán invitados todos los romeros del municipio y gente de fuera. En definitiva es algo que por motivos de seguridad hay que ponerlo en lo alto de la mesa como he dicho antes y esperemos que no haya ningún altercado y que todo transcurra con normalidad. Desde la organización se hace un llamamiento a todos los vecinos para que colaboren con las indicaciones del dispositivo de seguridad para que todo el mundo pueda disfrutar sin incidentes de la celebración de la romería. Es un conjunto de ayudas como yo digo entre todos arrimamos el hombro y de alguna manera pues llevamos esto hacia adelante. Hoy aquí estamos celebrando este plan Romero en el cual los cuerpos de fuerzas de seguridad del estado, policía local, servicios operativos, bomberos, todos, ambulancia, protección civil, todos están poniendo lo alto de la mesa, los menesteres que otros años hemos visto, que hemos podido dejar de hacer, que queremos mejorarnos y en definitiva de eso es de lo que se trata, de que todos los romeros que asistan ese día pues de alguna manera estén bajo ese plan de seguridad y luego si por algún motivo tuviésemos que intervenir pues que todo el mundo esté coordinado. Entre los trabajos previos a la celebración de la romería el ayuntamiento de Coín también ha acondicionado el carril de acceso al paraje con la limpieza de cunetas y la adecuación del camino con el objetivo de mejorar las condiciones de movilidad y de seguridad en el trayecto que realizan las personas que acuden al santuario de la Virgen de la Fuensanta.